Este problema de los descuentos de nómina que ha estado girando en los medios y preocupando a mucha gente, sirve muy bien de ejemplo como para verificar en qué grado las leyes están siendo sustituidas por el capricho voluntarioso de los que administran el gobierno. Un acuerdo que hicimos hace muchos años y antes que nadie con el gobierno y los trabajadores a través de sus representantes tenía una razón de ser. A lo largo del tiempo se ha ido desvirtuando esa industria, han venido a participar agentes mismos del gobierno controlando la competencia, controlando la oferta, es decir, distorsionando un juego de mercado abierto que es como debería funcionar. El sistema judicial no acepta indicios suficientes para iniciar una investigación. Es decir, míralo así, ¿cuántas veces salen políticos diciendo si tienen algo que decir contra mí, que denuncien? Es la mejor defensa que existe porque por un lado el sistema de justicia es lento y disfuncional y por el otro lado es muy difícil que se tengan pruebas materiales ya concretas y definitorias de una situación de corrupción. La federación lo que debería hacer es partir de indicios suficientes para poder iniciar investigaciones serias. Sí, el estado de Veracruz es ejemplar en el sentido negativo en materia de transparencia. Es decir, aquí es un viacrucis que te reciba ya no el gobernador o un secretario, la secretaria del secretario particular, es decir, o que te conteste en la llamada. Es un gobierno muy, muy alejado de la gente que la verdad es que le importa madres la gente. Yo no creo que el gobierno deba partir de creerse omnipotente. Hay cosas que no puede hacer, pero es algo que tampoco es capaz de reconocer. Si estas personas, por ejemplo, este oficial mayor que sustituyó a Espinoso, Benítez, quisieran realmente reformar este sistema de crédito al consumo, ponerle candados, limitar tasas, que se concursara abiertamente y públicamente para que fueran las mejores ofertas, estaría bien. Si lo quisieran eliminar, también está bien. Lo que no pueden hacer es hacerlo sin ni siquiera notificarte, ni verbal, ni mucho menos por escrito. Un pueblo, un gobernado, no puede quedarse callado ante los abusos de autoridad. Sea cual sea el abuso de autoridad, si no te pagan, si destrozan una industria de la noche a la mañana por capricho, no puedes quedarte callado. Tienes que combatir, cueste lo que cueste. No recuerdo una situación tan grave como la que ha generado estos dos últimos gobiernos. Yo supongo que dejar de encumbrar a los partidos que ponen a este tipo de personajes en la función pública. En la función pública se necesita ser decente y valiente. Gracias por ver el video.